El baile del perrito Todos quieren bailar El baile del perrito El baile del perrito El baile del perrito Si que te va a gustar Que es que yo tengo un perrito Que hace cosas muy bonitas Cuando se siente contento Él mueve la cinturita Y los muchachos lo miran Y los muchachos lo bailan El baile del perrito El baile del perrito El baile del perrito Todos quieren bailar El baile del perrito El baile del perrito El baile del perrito Si que te va a gustar Que es que yo tengo un perrito El baile del perrito El baile del perrito El baile del perrito Todos quieren bailar El baile del perrito El baile del perrito El baile del perrito Si que te va a gustar En mi casa no se baila el perrito No señor Papi no seas así No te pongas guapo Que se baila y le gustan todos los muchachos Que no me den consejos Que yo no quiero ver Bailando a esa niña Como una mujer Papi no seas así No te pongas guapo Ese ritmo le gusta a todos Y se baila así El baile del perrito Papi no seas así No te pongas guapo Que este ritmo le gusta a todos Y se baila así El baile del perro Que lo baile de lao Que lo baile bajao Que lo baile empujao Que lo baile como pide el mambo Que todo se está borotando Y lo baila la vieja Y lo baila aquella señorita Y no es por fin Cureca, niña Es porque está emocionadita El baile del perro Que lo baile de lao Que lo baile bajao Que lo baile empujao Que lo baile como pide el mambo Que todo se está borotando El baile del perro ¡Bum! Papi no seas así No te pongas guapo Que se baile le gusta a todos Los muchachos Que no me den consejos Que yo no quiero ver Bailando a esa niña Como una mujer Papi no seas así No te pongas guapo Que ese ritmo le gusta a todos Y se baila así El baile del perro ¡Bum! Que lo baile de lao Que lo baile bajao Que lo baile empujao Que lo baile como pide el mambo Que todo se está borotando Y lo baila la vieja Y lo baila aquella señorita Y no es por ti Urega ni que es porque está emocionadita El baile del perro ¡Bum! Que lo baile de lao Que lo baile bajao Que lo baile empujao Que lo baile como pide el mambo Que todo se está borotando El baile del perro ¡Bum! Hola recuerden suscribirse al canal Y activen la campanita de notificaciones Para que no se pierdan ningún video Además dejen su like Así nos estarían apoyando Ya que Youtube me recomienda más el video Y por último dejen su comentario Y compartan el video Esto fue la estrella musical